Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos a la hora de comer Él le respondió ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Dios dijo honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre o madre sea condenado a muerte Decís, el que diga a su padre o madre Lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda para el templo Eso no tendrá que honrar a su padre Así que habéis anulado la palabra de Dios solo por vuestra tradición Hipócritas Isaías profetizó de vosotros cuando dijo Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Por esto mis queridos hermanos Tenemos que procurar trabajar el corazón Y no quedarnos en esa hipocresía de la exterioridad De la apariencia De aparentar ser buenos De aparentar que estamos cumpliendo Pero en realidad no estamos amando Ni a Dios ni a nuestros hermanos Que no nos quedemos en unas simples prácticas religiosas Que descubramos que lo que importa es El corazón que nos lleva una vida de amor a Dios Y de amor al hermano Que no busquemos pretextos Para que apegándonos a ciertas prácticas Nosotros dejemos de amar Inclusive a nuestros seres queridos Como son nuestros padres Nuestros hijos Nuestros hermanos Y aquellos que pasan necesidad Por esto mis queridos hermanos Escuchemos lo que dice el Señor Hipócritas Hipócritas Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Que nuestro corazón No solamente no esté lejos de Dios Sino que seamos coherentes Con una vida nueva Que Dios les bendiga